Aquí, por ejemplo, usted puede decir lo que usted quiera ahora. Un saludo. El muchacho del tango. El tango de Melipía. No, mi amigo, de la cantuta. Vamos a hacer una canción. ¿Pero cómo lo pueden hacer? ¿A qué cosa? Para hacer un movimiento. Por ejemplo, yo ahora estoy grabando. ¿Eh? ¿Sí? Era por dentro esa bola. Porque tú te metiste en la conversa, ¿eh? Sí. Un saludo para Anita, por lo menos. Yo estoy aquí con Anita, con mi chofeo. El zorro. No, chuta. Realmente un zorro. El águila. Grandes jogadores. Grandes jogadores. Bien.